No sé si lo llegáis a ver, pero ¿tengo tiempo en el menú? ¿Puedo perder en el menú si me quedo 5 minutos totalmente quieto? ¿Puedo mover a Mario? ¡Qué guapo! ¿A que te han puesto un nivel en la intro? ¿Y he muerto en la intro? Hoy vamos a estar jugando en Mario Maker. Soy un noob. Y la idea es jugar niveles que me habéis pasado vuestros. Simplemente tengo hype. Vamos a probarlo, ¿no? Tengo que cambiarme la apariencia. Cada vez está más cursed, ¿eh? Vale, el primer nivel que voy a probar hoy es de Nick. Ah, pero este nivel no es de Nick. Borren a Nick. No es de Nick, pero lo voy a probar porque el récord son 40 segundos. O sea, tengo que seleccionar dos números. ¿Cómo selecciono el número? El 5. Voy a seleccionar el 2. ¿Y ahora qué pasa? Decide. Más, menos. Más. No te muevas. Pero ¿qué fumada es esta? Eso es lo peor de todo, que después de toda esta fumada, habrá sentido detrás de todo esto, ¿no? Cada cosa está hecha con un porqué. No está relleno de enemigos random y ya, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y con las explosiones te pone el número? Dios, qué precisión de todo. Siguiente nivel, Leo Sonic. Boss Rush. Número 1. Tengo miedo. ¿Qué está pasando? Vale, yo como lucho... Yo no me lo sé. Tío, no sé qué hay que hacer contra esta peña. Ah, oh my god. Oh my god. Acabo de ver las bombas de abajo que te estaban cambiando el suelo. Oh my god. Vale, o sea, al menos si me caen los fuegos estos desde arriba, no... Ostras, soy inmortal. Vale, todo bien, creo. Dios, esto... Esto, esto, esto está complicado. Bro, 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 que soy nuevito. Que es mi primerito día, mamón. Y me ponéis esta cosa de primer nivel. Madre mía. Dame la llave. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. No, pero ¿cómo se abre la puerta? Se abre para arriba. No para abajo, ¿no? Ya, cuando os he dicho que soy noob, es que soy noob. O sea, no sé ni abrir una puerta. Con eso creo que le digo todo. Lemmy, lemmy, lemmy. Vale, vale. Aquí te dan flujo. Vale. Ah, he perdido el casco. No me lo puedo creer. He perdido el casco nada más empezar. Bro, qué injusticia, ¿no? Bro. Bro. Bro, 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 bro. Vale, vale. Mucha concentración. Tío, voy a tener que estar turbo, 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 turbo concentrado, ¿eh? Ay, Dios. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Guarro! Espérate un momentín. No me lo puedo creer. ¿Pero esto vale? Si sean niveles de videojuegos que ni siquiera conozco desde que nací. Let's go. ¿Y ahora qué hago? Oh, Dios. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Venga, ya estoy, ya estoy, ya estoy en el PB. Me cago en todo. ¿Pero qué hago aquí? ¿Sabes si con una flor de fuego puedo reventar las plantas piraña? ¿Sí? Vale, esa es la strat. Vale, vale, vale. Dime que luego hay checkpoint, tío. ¡Se ha tirado la lava él! ¡Se tiró la lava! Mi intención va a ser reventar las plantas pirañas de un lado, ahora que tengo el casco. Me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Pero al menos tengo libres de lado, ¿sabes? ¡Vamos! ¿Cómo hago para entrar? ¡Vamos! Viene Morton arriba. Y un montón de balas. ¡Ah! ¡Yo no sabía lo que hacía! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que... ¡Ostras! Tengo que tirarle cuatro. No me va a dar. Se me va a acabar el tiempo. ¿Pero qué es esto? ¡No me lo puedo creer! ¡He fallado la bala! ¡No me lo puedo creer! ¿Cuánto de vida tiene? ¿Va a tener tres de vida? ¿Para qué ponerle triple protección entonces? Pero él lo acaba entendiendo. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué se supone? ¿Qué está pasando? No sé lo que está pasando. ¿Qué haces, Wendy? No, 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 no. Pilla esto, pilla esto, pilla esto. ¡Vámonos! ¡No sé qué ha pasado! Los huesitos... ¡Ostras, tú! Vale. ¿Qué cojones, qué cojones, qué cojones? No estoy entendiendo absolutamente nada. Perfecto. Perfecto. ¡Oh, fuck! Bueno, me da igual. No sé qué está pasando. Se me voy a quedar sin tiempo. ¿Cómo? No, ¿cómo se hace para pegarle? Ah, vale. Para pegarles ahí. Ha estado guapo, pero no hay tiempo, tío. Bueno, bueno. Y todavía queda Boushi. ¿Ya? No sé qué hay que hacer contra Bousher. ¡No he muerto! ¿Qué hay que hacer contra Bousher? Ahora lo que sé que hace cada botón del mando, me lo hago. ¿Lo he matado? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está el banderín? ¿Ahí está ahí arriba? ¿Sí? 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 Se lo ha costado como... Una hora y media. Siguiente nivel. Gamer. Vale, 40 segundos. Está bien un nivel cortito, tío. La torre Koopalinks. Vamos a darle. ¿Qué es esto? Los Goombas se vuelven pequeñitos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Esto es bueno o malo? Creo que igual sí era relleno. ¡Eh, eh, eh! ¡Que era un nivel fácil! No me jodas que es un auto-scroller que si me queda abajo me muero. Que me muero. Que me mata. Que me mata. Que me mata. ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Socorro! ¿Pero qué es esta velocidad? ¡Pero qué es esta velocidad! Toca ahí rápido. Da igual que me peguen. Bueno, solo una vez. Dos no. Joder, además que usar este Mario, tío. Yo casi no he usado este Mario en mi vida. Vamos, vamos, vamos. Vale, he llegado. He llegado. Tengo florecita de fuego. ¿Ahora qué hago? Muere, 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 muere. Se pone en modo concha. No me jodas que es un boss rush. No way. Eh, porque el otro mamahuevo está vivo disparando. Me ha rayado. Vale. Vale, guay. Ese es bastante malo. ¿Ya? Qué guapo. Buen nivel, buen nivel. El siguiente nivel de Sermeta. Vale, Sermeta. Cero de 200. Prometo que no es troll. Es muy difícil solo para pos. Vamos a ver. ¿Y qué se supone que hay que hacer si el bloque está cerrado? Vale, yo voy a esquivar peces. Vale, simplemente esquivar peces hasta que crezcas. Y cuando crezcas, se quita. Vale, 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 vale. Nivel troll. Nivel troll. Vale, mando una llave. ¿Qué hago con la llave? Ah. Se quitan los cañones. Vale, 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 vale. Ah, no. El balancín quita los cañones si me acerco yo. Porque el tuomp, el womp ese no se activa. ¿Cómo para que se active el womp? Ah, shit. Qué guapo. ¿Y esto qué hace? ¿Estoy encerrado? Tengo que resetear porque tengo que ir por abajo. Mamón. Ponme una cosa para matarme, ¿no? Perfecto, sin saltar. Ah, tengo que perder vida. Este me empuja. Vale, bien. ¿Cómo subo? ¿Cómo hago para que esto se agarre? ¿Qué está pasando? No he entendido nada de lo que pasa arriba. Creo que me he bloqueado yo mismo el camino. No entiendo nada de lo que hay que hacer ahí. Ahí sí activo primero la bomba. Le activo la bomba. Vale, perfecto. No, la bomba no... La bomba no me ayuda. ¿Qué vas a la tubería? ¿Cómo? Claro, puedo ir hacia la derecha. Y sí, claro, que soy imbécil. Claro, creía que esa pared me bloqueaba. Puedo meterme en esta tubería. Me pongo en esta esquina para no tapar algunas cosas. No sé por qué esta vez no me ha pegado. Pero creo que tengo que ser chiquito. Creo que tengo que ser chiquito para pasar por aquí. Pero pierdo la vida aquí. ¿Y ahora qué hago? Salen muelles. No lo puedo agarrar, ¿verdad? O sea, no puedo pillar esa espada, ¿verdad? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué más hay que hacer luego? Este nivel me tiene rayadísimo. Voy a intentar entrar en la tubería azul. Por aquí no se puede avanzar. ¿Qué hago contra el hielo? Vale, se rompe. ¡No! No sabía que volvía a aparecer. A la que salga esto, salgo corriendo. Vale. Ahora estoy por abajo. A la que se rompa el hielo, paso por encima. Voy a intentar saltarlo. ¡Bro! ¿Eh? ¡Eh, eh, 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 eh! No sé qué he hecho. Vale. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hago? ¿Voy a morir? ¿Eran bloques, pero se los han convertido en monedas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es esto? No sé qué ha pasado. ¿Lo he completado? No he entendido nada, tío. Solo para pos este nivel. Un verdadero pos. Uno de 254. 0,39 de éxito. Yo soy ese 0,39 de éxito. Ese William. Vale, siguiente nivel de loquilla. Si os gustan los desafíos, aquí tenéis uno. Nivel medio. Vale. Qué bonito se ve este nivel. Vale, vamos a entrar por la flecha. Me fiaré, me fiaré. Me fío de la flecha, me fío de la flecha. Estos son wall jumps estaleando. Vale, guay. Vale, perfecto. Por ahora, plataformeíto duro, pero justo. Y hago ground pound. Eh, what the fuck. Ah, claro. Con esto puedo romper las cajas. Claro, puedo romper las cajas. Y entra en el nivel de bausi. Qué bausi. Ostras, tú. La he cagado. Hay que apurar muchísimo este salto. No sé lo que he hecho. Creía que luego no iba a poder llegar de vuelta. Y me he cagado muchísimo. Tío, todo con hielo. Todo con maldito hielo, eh. Madre mía. No sé qué pensar. ¿Es la pista? ¿Que tengo que ir para abajo? ¿O que pulse para abajo en la rampa? Bueno, voy a confiar en loquilla. ¿Qué hace esto? Corrocóptero. Joder, iba a agitar el mando. No me lo puedo creer, tío. Ah, eso no lo sabía. Vale, anotado. A ver, quiero probar. Ah. Creía que sería como... ¿Sabes el típico salto de encima de las plantas pirañas que haces con esto? Pues creía que era igual. Si lo haces en el suelo, pasa una cosa. Y si lo haces en el aire, pasaba otra. Pero parece que no. Parece que en el suelo y en el aire es lo mismo. No, 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 no. Vale, ¿esto qué es? Vale. Vale. Bien. Vale. Vale. ¿Lo tengo? Creo. No sé lo que estoy haciendo. Tío, la cosa es... ¿Yo qué hago aquí? Es que se me ocurren cosas. Bueno, da igual. Vamos por allá. Ah, que no puedo pasar. No me lo puedo creer. Había que caer en una bola de esas. Sir William, voy a jugar por primera vez Mario Maker en streaming. ¿Puedo hacer niveles fáciles? La gente, sí, sí, tranquilo. Yo lo tengo. Yo te cubro las espaldas. Muchas, muchas gracias por el apoyo, Sir William. Te quiero un montón. Muchas gracias, tío. Por, 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 por... Nivel fácil. Joder. Con checkpoints. Let's go. Hostia. Vale, me gusta este rediseño. No se me había ocurrido a mí así. Joder, pero hay que hacerle ahí... Joder. Si te juro que este salto sigue siendo... Jodido de narices. Me cago. ¿Y ahora qué hago? No. Tío, la cosa es que no sé hasta dónde de arriba se puede saltar. Vamos. Yay. Vale, a ver. ¿El botón este sirve de algo? Yo creo que sí. No. Me tiró mal el gancho. Ah, que el gancho se mueve para arriba, para abajo. La puta que me parió. Ah. Joder, te suelta como muy mal el gancho, eh. No me lo pucre. Maldito seas, loquilla. No te lo perdonaré jamás. Vale. Joder. ¿Y qué hará este pau? ¿Quieres usar el pau ahí? No tengo ni idea. ¿Puedo hacer este salto encima de esas cosas? No. Vaya, por Dios. Creo que la he cagado entonces con el pau. ¿Y ahí qué hago? El pau era para este pibe. Vale. Mira, yo creo que sí. ¡Eh! ¡Eh! El muelle desaparece si lo quitas de pantalla. Ah, y la mierda es que lo tira demasiado lejos, ¿no? Vamos, 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 vamos. No sé, no sé. Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Dime que sí, dime que sí. Dime que ya se termina el nivel. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! Besos a todos los fans que nunca dudaron de mí. Por cierto, gracias a loquilla, cambió para poner el checkpoint y hacerlo ligeramente menos tedioso repetirlo. Este nivel originalmente era sin checkpoint y repetir cada vez que morías en un minuto más. Nivel de Arcos. A ver con qué sorprende esto. Ve a gran velocidad hacia la meta, pero no horizontal, sino vertical. Llega a la meta sin tocar el suelo una vez. Llega a la meta sin tocar el suelo. No te sepa los pies, la condición especial ya no se cumple. ¿Cómo? ¡Ah! No puedo saltar. Esto es raro. ¿Pero entonces qué tengo que hacer? Ah, sin tocar el suelo. Joder, soy gilipollas. Mi comprensión lectora es... Hostia. Es bastante reducida. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Motosierras a los lados. Sí, 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 sí. No sabía lo que tenía que hacer. He visto esta cosa de aquí y creía que era importante. Espérate, tenía que coger aquella cosa. ¿Tenía que haber cogido el carricoche del Boushi? Creo que sí. ¡Soy malardo! Vale. Vale, perfecto, perfecto. Tío, es que guapas las llamas que le han puesto, ¿no? Vale, vamos por aquí. A la verdad el carricoche del Boushi. ¡Ah! ¡Ah! Sigue las flechas, sigue las flechas, sigue las flechas. ¿Pero yo para qué quiero fuego? No quiero las flores. Creía que las flores sean importantes. Puro troll, mamón. Pero ¿cómo diseñáis estos niveles? Esto está guapísimo. Full derecha, full derecha, full derecha. Full derecha. Vale, ahora full izquierda. ¡Hijo de puta! ¡Me he fiado de las monedas! Ahora full izquierda, full izquierda, full izquierda, full izquierda. Vale, guay. Y ahora creo que full derecha. Full derecha, full derecha. Súbete. Nice. ¿Qué hay que hacer aquí? Flotar y ya, ¿no? Vale, qué guapo. Cómo mola. Vale, cuidado con los fueguitos. Son malos. Los pinchos también son... ¡Oh, oh, mamón! Los pinchos también son malos. Dios, casi me muero. Bueno, se lleva a esquivar el fueguito. No he perdido. Vale, el nivel sigue. ¿Qué cojones? Madre mía, laberinto con Globo Mario. What the fuck? Y a la vez tengo que esquivar las plumas que salen de arriba. No sé, al directo mañana. En principio a las 3. Iré avisando por Discord. Así que únanse al Discord. Spam. No patrocinado. Uf, laberinto. ¿Por dónde voy, tío? Yo voy por acá. Pi, pa, pa. Pi, 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 pi. Mira, mira, mira. Qué rico, qué rico, qué rico. Es que, claro, mi mente, como ha jugado muchos juegos de Pokémon, piensa que estas plataformas te van a empujar hacia donde está apuntando. Pero aquí funciona diferente. Vale. Vale, bien. Y... ¡Yee! ¿Es esto el final? Dinero, 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 dinero. ¡Ojo! Con esto voy a pagar a Fins. Fins te valen monedas de Mario. El siguiente nivel va a ser el nivel de Ian. Corto pero intenso. Uh, me gusta. Como yo. Escalada venenosa. ¿En qué consiste esto? Eh, me da miedo, le voy a dar. No sé. Veo un botón, le doy. Supongo que vosotros... Si tengo que dejarme caer para la izquierda y hacer wall jam en el trocito ese... ¡Hostie! Vale, empieza. Tengo que hacer las plantas pirañas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Yo qué hago? ¿Cómo he llegado hasta arriba? ¿Existe el triple salto aquí? Vale, no hacía falta triple salto. Vale, perfecto. ¿Qué me estás contando? O sea, tengo que caer en la plataformita e instantáneamente hacer doble salto para irme a la pared. What the fuck? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No me lo creo, cabrón! ¡No me lo he hecho lo tiene! Vale, bien. Creo que he entendido cosas. Vale, estoy entendiendo cosas. Only up. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué no se hace salto en la pared? Lo voy a intentar. ¿Cómo que no tiene pinta? Pero no lo he chequeado, chequeado. Igual sí. ¿Te imaginas que sí? Soy idiota. Me hice las cosas más difíciles de lo que en verdad eran. Vale, he entrado. ¿Y ahora qué? Vale, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Sigue, 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 sube. Sube, sube. Sube, sube. ¿Qué está pasando? ¡Socorro! Tío, tío, tío. Es que esto es muy corto. Encima casi me empuja ahí. ¡Qué guarrada! ¡Ah! ¿Sí? ¡A la que he aprendido que se podía hacer wall jump! Tío, qué bien corre Mario. Hace la pared y se agacha. Tío, ¿qué cojones? ¡Dios mío! Aquí en verdad ha molado mucho probar niveles de los que me habéis pasado. El Mario Maker 2. Ha sido muy gracioso. Si queréis que pruebe otros niveles, igual hago un vídeo con solo los remeles de Stay. Podría estar guapo. Pero bueno, si queréis que pruebe más niveles, dejadme en los comentarios. Como siempre, pásense por Twitch. ¡Chao, YouTube! ¡Chao, YouTube! ¡Vámosla, tío! ¡Vámosla mucho! ¡Chao! Grande, Finch. Grande. Que se tanquea 18 horas de stream.